9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Este es el último día de febrero, pero por favor no olvidemos el amor El amor que hizo que Dios cambiara el plan de redención para nosotros y viniera a salvarnos Y el que nos enseña que Dios mismo es amor Esos que saben los visuales son mis padres Le pregunté qué es el amor a un jibarón puertorriqueño Y me dijo ven, hijo oye bien, no olvides esto Amor está el corazón, sin esperar a cambio nada Es ver tu piel envejecer cerca de la mujer amada Luego en tus hijos verás el más grande amor Ama a tu pueblo, ama a tu Dios y a tu nación Y hoy conversé sobre el amor con un joven puertorriqueño Y me explicó que es dar la vida en cada verso Que amor es Dios, es redención, es el regalo de la vida Es entregar sin condición tu vida que lo necesita Es contagiar al mundo con tu inspiración Y que tus hijos recuerden esta canción Que pase a tus hijos y a los hijos de tus hijos El amor mueve montañas Si no las puedes escalar Para el amor no hay fronteras No importa el tiempo ni el lugar Si te te adjuntas con mucho amor Desde la montaña Para escalar montañas Necesitamos amor Para llegar al cielo, a la cima, redención Necesitamos puro amor Para escalar montañas Necesitamos amor No es por fuerza, ni por dote, ni por rango Ni por religión Llegamos por amor Para escalar montañas Necesitamos amor Tanto, 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 tanto amor Necesitamos amor Que sana heridas Ese que inspira y te da una canción Necesitamos amor El amor que todo lo puede Que todo lo cree Que todo lo espera Que todo lo soporte El amor que es Dios mismo Jaime Barceló Jaime Buenas noches Bienvenido a Puerto Rico Gana Gracias Qué bueno estar aquí La primera vez que canto la canción Y la primera vez que te visito Qué bueno Qué bueno, qué bueno Jaime El nuevo sencillo El amor mueve montaña Cuéntame un poquito Ay, esto es una canción Que desde los tiempos de León de Judá Venimos ir banando Y la tenía guardada De computadora en computadora Hace muchos años Jaime, tú eras el cantante De León de Judá Sí Por mucho tiempo Jaime, Barceló Me conocían como Jaime de León Exacto Y esta canción Esta es de los tiempos de León La grabó Cristian Nieves Y la teníamos guardada Muy bien Para un momento como este Hicimos un video hermoso Con mis padres Lo estaba viendo, brutal Y es parte de nuestro pueblo Yo soy de Adjunta Amamos la cultura jíbara Y queremos plantearla con el reggae Con las dos venas que tenemos Súper Jaime, ¿Dónde te podemos conseguir? En las redes sociales Jaime, Barceló Music Jaime, Barceló Music En todas las redes Y el video está en YouTube Ya lo pueden ver Salió esta semana Jaime, gracias por haber estado con nosotros Gracias a ti Un placer, un placer Seguimos jugando aquí en Puerto Rico Gana Nos vamos con la puerta de Rooms to Go En la parte posterior J.D. Herrera Los números de muebles Cienceres Rooms to Go Ya tengo el primer participante Por ahí Benjamín Buenas noches ¿Cómo estás? Bien, bien Gracias a Dios Benjamín ¿De qué pueblo eres? Carolina De Carolina Óyeme, Benjamín Yo tengo Tú sabes cuánto dinero yo tengo hoy Yo tengo 800 dólares Esto ha subido Señoras y señores 800 dólares Hay 20 llaves Mi amigo en su casa Juegue con nosotros De la 1 a la 20 ¿Qué número es la que abre la puerta Y le toca a Benjamín? Benjamín, ¿qué número es, papá? La número 7 tomaré ¿La 7? Buena suerte Coja la 7 y ábralo usted mismo Ahí está la puerta de Rooms to Go Ay, ay, ay Vamos a ver Va Carolina Mira ahí El confeti está listo Benjamín dice que es la 7 Vamos a ver Ay No Gracias Benjamín Óyeme Información importante Sigue la gran venta Del 30 aniversario De Rooms to Go Busca nuestro shopper Con ofertas En financiamiento De 50 meses Sin intereses Hasta mayo Del 2025 Y con cómodas mensualidades Desde 14 dólares En compras De 599 dólares En adelante Amuebla la habitación Que quieras Con los grandes ahorros En toda la mercancía Salas Comedores Juegos de cuarto Y muebles de patio Celebra con las grandes ofertas De aniversario De Rooms to Go Válidas Hasta el 15 de marzo Están de aniversario Allá Saludos a nuestra buena gente De Rooms to Go Y toda su familia Adneris Próxima participante Adneris Bienvenida a Puerto Rico Gana De qué pueblo Usted viene a Adneris Buenas tardes Alex De Barceloneta De Barceloneta Adneris Llévate esos 800 dólares Para Barceloneta Dale Claro que sí ¿Qué número es Adneris? ¿Qué número es la que abre? La 8 Coge la 8 Adneris Ábrela tú misma Vamos arriba Ahí está Adneris De Barceloneta Ay, ay, ay Vamos arriba Adneris Confetti está listo para Adneris Será Buena suerte Adneris Y, y Y No No, no pudo ser Próximo participante Vaya el micrófono rapidito Luis Vamos arriba Luis Buenas noches 800 dólares Luis ¿De qué pueblo viene? Bayamón Luis De la 1 a la 20 Menos la que han cogido ya ¿Qué número es la que abre la puerta? La 18 Vamos con la 18 Luis abre la puerta La 18 18 Se va preparando Caridad Ahí está la 18 Vamos a ver si la abre con la 18 Vamos Luis Y Y Y No Gracias mi amigo Caridad Buenas noches Caridad Ahí está Caridad Caridad Que se lleve los 800 dólares Caridad ¿De qué pueblo usted viene mi amor? Buenas tardes De Arroyo De Arroyo Caridad Llévate los 800 dólares Para Arroyo ¿Qué número es? ¿Qué número es Caridad? ¿Ah? ¿Qué número es? La número 12 Caridad Coja la 12 Abra la puerta de Room to Go 800 dólares Ay Caridad Gracias Room to Go Celebrando el 30 aniversario Y Y Y Y No No pudo ser Gracias Caridad Me queda por ahí Ariel Ariel y María Ariel Buenas noches Buenas noches Ale ¿Cómo estás papá? ¿Estás bien? Estamos bien Loco para abrir la puerta Dale Ariel ¿Ustedes de qué pueblo viene? Vengo de Yauco Yauco Ariel Llévate los 800 dólares Para Yauco ¿Qué número es papá? 17 Dale con la 17 Ay, ay, ay El confeti 17 17 Papá Yauco Y Y No No es la 17 Gracias mi amigo Próxima María Con María cerramos María Tiene la oportunidad De llevarte los 800 dólares María Buenas ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Y usted? María Llévate los 800 dólares ¿Qué número es la que abre la puerta de Room to Go? La 13 Coja la 13 por ahí Vamos arriba La 13 La 13 La 13 Vamos a ver María dice que es la 13 El confeti está listo La 13 Vamos a ver María Ahí está Y Y Y Y No Gracias Tú sabes qué número era ¿Cuál era? La 11 Ábrelo por ahí ¿Quién está allá? Pepe Ábre la 11 Mira Betty Oye Betty se adelantó a Pepe Pepe tiene que tener cuidado con Betty Tira dos pasos para adelante Mira Era Ave María Significa que mañana hay mil dólares Nosotros vamos a una pausa Vengo rápido Este Puerto Rico gane Estamos en vivo Para el pueblo Vamos arriba En la diversión Ya regresamos Son mis mejores Dense 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 Dense